1, 2, 3 Baila esta cumbia, mi amor Goza con mucho sabor Baila esta cumbia, mi amor Goza con mucho sabor Cuando mueve tu cadera me estremeces Cuando mueves tu cadera me enloqueces Cuando mueves tu cadera me estremeces Cuando mueves tu cadera me enloqueces Me estremeces, me enloqueces Me estremeces, así Me estremeces, así Me estremeces, así Baila esta cumbia, mi amor Goza con mucho sabor Baila esta cumbia, mi amor Goza con mucho sabor Cuando mueves tu cadera me estremeces Cuando mueves tu cadera me enloqueces Me estremeces, cuando mueves tu cadera me enloqueces Me estremeces, me estremeces, me estremeces Me estremeces, me estremeces, me enloqueces Me estremeces, me enloqueces Me estremeces, así Me estremeces, así Me estremeces, me enloqueces Me estremeces, así 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 Gracias.